Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué miedo. A mí también me va a caer algún palo. No lo sé. ¿También te vas a ir del programa? No, de momento no. Pues yo lo digo ya. Me voy a ir de este programa y me voy a otro. Me voy a ir a otro, a otro. Que lo sepáis. Ya está. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿A cuál? ¿A cuál? Al programa de protección de testigos. Tengo miedo ya de la loca esta. Me localiza y me sigue pegando. No tiene ningún sentido ya nada de esto. Venga, niñatos, de verdad. Ya, dejadlo ya. Empezás con la sección o saco las armas de destrucción masiva. Bueno, pues vamos con Iñaki Gavirondo. Un hombre que no se ha ido de su programa. Simplemente le han echado y encima se han cargado la cadena entera. Cuando digo que la tenés un rollo me refiero a eso. En vez de CNN+, ahora hay gran hermano 24 horas. Piquelas, algún día vamos a ver a Piquelas dando las noticias metido en un jacuzzi. Y ese será el top ya. Bueno, mira, yo mientras no lo haga dándole al edredonin, no vamos mal. Que es lo único que nos queda. El caso es que Iñaki aguantó con buena cara las bromas que le hizo anoche. Buena fuente al respecto. Bienvenido, Iñaki. Hola, Claudia Andrés. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Oye, Iñaki, ¿qué haces ahora con el tiempo libre? ¿Ves gran hermano? ¿A qué llamas tiempo libre? Está todo el mundo tratando de ver si yo consigo enfadarme mucho con la empresa que ha cerrado con el plus. Algo así podíamos temer que ocurriera. Yo lamento que haya ocurrido, pero es difícil que me llame ahora sorpresa o engaño porque las complicaciones de nuestra empresa son grandes. Yo lo he dicho mucho. Yo llevo en este oficio 40 y muchos años. No me ha ido nada mal. Digamos que tengo la luz pagada hasta que me muera. Tengo los hijos criados. Por tanto, yo problema no tengo ninguno. Y encima, pues tengo muchísimas posibilidades de hacer cosas. Lo que no voy a hacer es salir de casa por la mañana para echarle miguitas de pan a las palomas en los parques. No, pues ¿sabes qué pasa? Porque ¿cómo hablas? Y tú piensas las palomas y van a poner a mí a escucharte. Y entonces todo en Madrid estaría allí concentrado. No. No. ¿Ves, Ángel? Un hombre como Iñaki, con la carrera que tiene y todavía quiere seguir trabajando. No, pues ya curraré. ¿Y tú? Uy, es que me aburro. Estoy cansada. Yo no hablo así. Bueno, sí que hablas así. Es que prefiero ver crecer las lechugas. ¿Tienes suerte de que no me quedan más cosas debajo de la mesa? Que si no te rompía otra en la cabeza. Pati, por Dios, por Dios, cálmate. Mierda me da. ¿Qué tendrá debajo? ¿Qué tendrá debajo? De la mesa. Ángel, no lo lees ahora. Que te quedan dos días. ¡Estoy un pelmada! Antes de venir al programa he hecho mis ejercicios de relajación. Ah. ¿Qué haces? ¿Yoga? No. ¿Hace bollas? ¿Hace bollas? Derivo edificios con bombas, pero vacíos, claro. Chica, ¿te quedas suavecita, suavecita? Bueno, sí, suavecita precisamente se quedó la protagonista del siguiente vídeo. ¿Qué bien hilamos? Es... ¿Sabéis quién es la prota del siguiente vídeo? No. Es Leticia Sabaté. Ya sabes, ya sabes, a mediodía, que se me ve todo, alegría, pues los del intermedio... No, ya no soy Leticia, soy yo, Berta. Los del intermedio le han hecho una broma y no sé si ella se ha quedado muy alegre y contenta. No nos podemos quedar hasta después de la proyección. Sí, sí. Te voy a hacer preguntas sobre la peli. Vale. Bueno, sabemos algo en ella. ¿Sabes todo lo de toda la peli? ¿La has podido ver antes? No, hombre, no la he podido. Hoy es la primera vez. Pues hacemos como si lo hubiéramos visto, ¿vale? ¿Qué te ha parecido el mini cameo de Wyoming? Pues tengo que decirte que en todo lo que hace está fantástico. Vale, en esta peli hace un mini cameo y hace de camarero. Entonces estaría igual que dijeras algo que hace de camarero. Sinceramente, mira que a mí me caen fenomenal todos los camareros, pero tengo que decir que si hay un camarero por excelencia, se llama Wyoming. ¿A ti qué te ha parecido esa escena de sexo casi explícito entre Resines y Bonilla? La verdad es que me ha hecho muchísima gracia. Era más respingón el de Resines y aunque el de Bonilla está un poquito más caído, pero tenía su punto de gracia también. ¿Podrías decirnos a cámara la frase en ruso que sale en toda la película? Espasiva Davros Patsalabati. Espasiva Davros Patsalabati. Los actores lo hacen tapándose las orejas, muy rusos ellos. Espasiva Davros Patsalabati. Que esto es una broma y que vamos a emitir la grabación entera. Mira, mira que cuando me lo has dicho he pensado, no me la estará jugando, no me la estará jugando. Claro, como va a estar en serie vestida, pues me lo he tragado. Vamos, que si vas en traje y le dices que eres un men in black y ella un extraterrestre, pues se lo traga también. Oh, pobrecita Berta, pobrecita. La pobre, perdón, eh. Encima de que lo hace por ayudar a la reportera y resulta que ella le estaba vacilando. Qué gente que por salir en pantalla hace lo que sea. Y otros que por dejar de salir en pantalla son capaces de cualquier cosa, hasta de traicionar a sus compañeros. Vas a estar así los tres días que me quedan, voy, bueno, y todo. No, mañana voy a estar peor. Oh, muy bien. ¿Te gusta mucho tu coche? Va. Te lo digo porque aquí pasan muchos camiones y a lo mejor te lo aplastan por accidente. Oye, por favor, no, 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 por ahí ya no, que haya paz. Además, Patricia, le he buscado un trabajo a Ángel que te va a encantar. ¿Por? ¿Qué tiene que hacer? ¿Traicionar a alguien? Porque eso lo clava. No, 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 no tiene que hacer nada que es lo que a él le gusta, solo tiene que observar. Mira, Ángel. ¿Estos señores qué son? Esa gente está trabajando como observadores y a la situación aquí. Ah, vosotros sois observadores internacionales. Ah, ¿y qué estás? ¿Todo el día observando? Ah, y luego escribís y todo el día aquí mirando. Este es el trabajo vuestro, observar. De verdad que vaya chollo, ¿eh? Trabajan menos que el estilista de callejeros. Ya te digo. Oye, ¿qué te parece como trabajo, Ángel? Me da igual, porque yo tengo trabajo después de este. Voy a plantar berzas al campo. Mira, berzas, qué guay. Berzas. Pero... Sí. Berzas collazos. Berzas collazos. Pero ¿qué vas a hacer? Eso queda muy erótico. ¿Qué vas a hacer en el campo, hijo mío? De verdad, si tú eres más de ciudad que la polución. Déjale, déjale, que ya volverás suplicando. Bueno, pues nada. Que no será el primero. Pues los protagonistas del siguiente vídeo no nos han suplicado. Nos han pedido que promocionemos su última película, La daga de Rasputín. Y nosotros... ¿Qué está pasando? No, nada. Cosas que pienso. La ruida de los huevos que se meten ahí. Dale. Y la daga de Rasputín. Anda. Bueno, bueno, sí. Y nosotros a cambio les hemos pedido que hagan algo. Vamos a ver si Antonio Resines y Jesús Bonilla han sido capaces de hacerlo. Es por fin un yo te promociono. Vamos a ver si él se hace. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver.